amigas amigos cómo están soy su amigo el dog ira muchas gracias por verme muchas gracias por ver nuestros vídeos te aconsejo si tú estás pasando por un dictamen ante el instituto mexicano del seguro social un dictamen por secuela de trabajo st3 y o un dictamen por enfermedad general invalidez st4 te aconsejo a que veas todo este vídeo ya que esta información pues bueno es muy poco conocida hay muy poca fuera por x o por y y bueno vamos a ver las recomendaciones como tú me conoces tu amigo el doctor israel hernández mesa médico en medicina del trabajo y seguridad social vamos a trabajar y vamos a platicar por qué qué se debe de hacer y qué pasa cuando un dictamen de estos que ya platicamos un dictamen st3 su dictamen de st4 es negado las principales causas y que lo que tenemos que hacer cómo actuar el cómo y el por qué es lo importante de hacer las cosas con prontitud porque bueno como es una situación médico legal pues todo va ligado a un tiempo exacto sí muchas gracias por por verme y bueno vamos a comenzar sabemos que el dictamen st3 es un dictamen que se deriva de las secuelas de riesgo de trabajo posteriormente de un st7 calificado el riesgo de trabajo que este haya sido en trabajo en trayecto y o en comisión bueno principalmente este dictamen no tiene problemas en que sea negado si existe la secuela se va a calificar como tal el fundamento es el artículo la ley federal del trabajo su artículo 514 ustedes lo pueden ver lo pueden apreciar el artículo 514 la ley federal del trabajo van a ver las diversas fracciones todo lo que hay para calificación dependiendo la secuela que ustedes tengan o su familiar o conocido su trabajador ustedes mismos no amigas y amigos que hacen el favor de verme entonces el problema y las en los dictámenes st3 el problema máximo que muchas ocasiones son los porcentajes que son muy pequeños si puedo poner de ejemplo el de columna no el artículo 514 de fracción 399 vienen del 20 al 30 por ciento entonces y para una columna de una región lumbar pues es muy poco no pero sin embargo hay que ver si hay alguna otra anomalía u otra patología en la mayoría de la secuelas en algunas secuelas puede incluso anexarse dos a dos fracciones para que este porcentaje pueda acrecentar se pueda aumentar te estoy dejando mis redes sociales mi whatsapp mi correo electrónico para si gustas alguna asesoría con todo el mundo el mundo lo podemos hacer esta puede ser por llamada telefónica y o videollamada nos ponemos de acuerdo con todo el gusto se brinda posteriormente la cobertura de los honorarios con todo el gusto del mundo lo hacemos el whatsapp es exclusivo para asesorías y con todo el gusto del mundo lo hacemos aquí por youtube me puedes dejar tus preguntas en cuando tenga oportunidad con todo el gusto del mundo las la resolvemos ya que bueno le damos prioridad a las personas que solicitan la asesoría y pues bueno afortunadamente cada vez más son más personas que de toda la república mexicana nos nos solicitan la asesoría en estos temas y con todo el gusto del mundo la brindamos entonces recapitulando amigos el st3 no tiene mucho problema en que se ha negado si el 98 por ciento 99 por ciento los dictámenes me atrevo a decir que son autorizados su el foquito ahí está el problema está cuando estos son básicamente los porcentajes no el porcentaje es muy pequeño entonces ahí acuerden que cuando usted ustedes tienen y ustedes reciben el dictamen pueden impugnar pueden hacer un recurso de inconformidad este recurso de conformidad va para el h consejo técnico nosotros a las personas que las asesoramos pues prácticamente los ayudamos ahí con la redacción del oficio y el fundamento de o qué es este recurso de inconformidad recordemos que el recurso de inconformidad regulado es regulado ante la ley del seguro social es un medio de defensa de revisión jerárquica mediante el cual se pueden defender los derechos de los trabajadores y o de los patrones en actos definitivos emitidos por el instituto mexicano del seguro social este recurso de inconformidad está fundamentado en términos del artículo 202 de la ley del amparo del recurso de inconformidad este debe interponerse en 15 días hábiles posteriores a que ustedes reciben su este su notificación de resolución por eso no echen en saco roto o en desidia estas circunstancias ya que existen los términos legales y hay que hacerlo a la brevedad posible si entonces vamos a continuar con el dictamen st4 el dictamen st4 que es el dictamen de enfermedad general los artículos más frecuentes por lo que es negado aquí los estamos poniendo es el artículo 119 de la ley del seguro social el artículo 121 de la ley del seguro social y el artículo 122 de la ley del seguro social yo creo que quienes más en favor de vernos pues bueno se les hacen muy conocidos los artículos y sufrieron desafortunadamente alguna circunstancia de negativa no pero no se preocupen todo tiene solución en esta vida vamos a platicar cuáles son estos artículos y qué es lo que se lo que se tiene que ver recordemos que este dictamen de invalidez como su nombre lo dice de enfermedad general es aquel proceso cuando la persona tiene una perturbación perturbación una enfermedad físico mental que no le permite desenvolver su trabajo que no le permite ya realizar su trabajo psicológicamente entonces el instituto mexicano el seguro social la seguridad social que tenemos en méxico es una belleza yo siempre he dicho es una chulada desafortunadamente pues a veces no se tienen los conocimientos los recursos si no se conoce cómo se puede actuar y que hay que ser para tener el derecho de estos recordemos a grosso modo y te vamos a puntualizar con los artículos pues bueno para que tú tengas un dictamen de incapacidad un dictamen de invalidez por enfermedad general que se llama st4 este proceso es un son dictámenes son procesos que otorga el instituto cuando la persona tiene un proceso de salud y este proceso ya no le permite trabajar por lo cual se puede despedir y cuáles son los principales requisitos pues bueno lógicamente que la persona tiene que ser el trabajador derecho a bien sea el derecho a bien sea activa tiene que estar dado de alta o bien en una conservación de derechos que esté al corriente que esté en línea que puede seguir y que esté pues básicamente vigente es la palabra correcta se me olvidaron amigos amigos y que tengan el proceso de salud y bueno hay que acercarse a los servicios del instituto del ims desde el primero desde la primera instancia médico familiar posteriormente el médico familiar dependiendo de la especialidad o su especialidad que el problema de salud requiera posteriormente se va a enviar a los servicios de medicina del trabajo de la salud del trabajo del instituto donde ahí les van a pedir su expediente si las notas médicas sus estudios de laboratorio estudios de gabinete llámese y conozcas a estudios de gabinete por resonancias electromiografías tomografías radiografías electrocardiogramas encefalo encefalogramas todos los estudios subyacientes no cuando es un problema oncológico pues los marcadores tumorales ok se valora y para eso en la primera causa pues bueno va a ser una entrevista con el médico o la médico de salud del trabajo y posteriormente todos los dictamen que tiene un porcentaje del 50 por ciento hacia arriba al 74 por ciento se les pide la cantidad de 250 semanas de cotización 250 semanas de cotización del 50 al 75 por ciento del 75 por ciento hacia arriba se solicitan 150 semanas de de cotización este es este 50 hacia arriba 74 75 que es ese porcentaje que significa es el porcentaje de incapacidad físico laboral ese lo va a sacar la médico o el médico de salud en el trabajo con su exploración física con su interrogatorio físico en ese interrogatorio médico dirigido al proceso de salud con la valoración de su expediente y unas preguntas que van a realizar un tipo cuestionario que es unas preguntas que va dirigido y que está hecho a este a estos trámites estos porcentajes posterior viene el artículo 119 que este artículo 119 la ley del seguro social para los efectos de ley dice y menciona que existe la invalidez cuando el asegurado se haya imposibilitado para procurarse mediante un trabajo igual a una remuneración superior al 50 por ciento si entonces este básicamente el artículo 119 nos habla que si la persona tiene el 50 por ciento o mayor se le da el dictamen si si la persona no llega a este puntaje pues desafortunadamente no cumple uno de los requisitos de la ley del seguro social otro de los artículos muy muy frecuentes que son en las negativas es el artículo 121 el artículo 122 estos artículos como el 121 122 nos hablan de lo que les acabo de comentar del número de semanas cotizadas y o del tiempo de asegurado que tiene el paciente un ejemplo si el paciente tiene un proceso de salud ya de 23 años y si apenas digamos se asegura lo aseguran ejemplo el día primero de abril del 2023 y él ya tiene seis meses un año enfermo dos meses tres meses enfermo un mes pues bueno eso ya no es ya no es válido para este problema de salud si hay entre el artículo 121 donde ya no tiene el derecho para este tipo de dictamen el artículo 122 es es el más frecuente es de lo que un poquito vemos más si el declarado en estado de invalidez de naturaleza permanente que no reúna las semanas de cotización señaladas por el párrafo y por la ley del seguro social correspondiente sabemos que nuestra carta magna la acusación política de estados unidos mexicanos a todos los mexicanos es artículo cuarto nos dice que somos iguales masculino femenino y femenino masculino ante la ley pero también que tenemos derecho a un seguro a una atención médica digna bueno entonces como yo lo mencionaba el instituto nuestra seguridad social méxico es una belleza en estos casos se tiene 15 días para impugnar estos tipos de resoluciones muchas de las veces puede ser me ha tocado cosas muy simples como ustedes sabemos vivimos ya en la era digital entonces algunas personas sus semanas cotizadas no fueron ingresadas al sistema de manera corriente de manera correcta perdón yo de manera corriente también de la continuidad de sus semanas de cotización y o no tiene una vigencia la conservación de derechos no está vigente yo les pido antes que cuando ocurra algo de eso hay que verificar esas circunstancias las semanas cotizadas si si tienen todas las que ustedes han elaborado o trabajado o si no las tienen pero hay que estar de manera inmediata ya nada más que tienen ya nada más que se tienen 15 días hábiles sí lógicamente cuando pase algo de esto el máximo órgano del instituto pues es el h consejo el h consejo cada estado del instituto lo tiene está conformado por la persona el delegado la o el delegado federal personas de sindicato ctm personas de gobernación entonces es a quien se le debe mandar el escrito al h consejo para que éste determine la investigación del caso se vuelva a estudiar nuevamente en todos los artículos tanto el 119 si la persona no alcanzó el porcentaje ideal pues bueno hay que solicitar una nueva valoración si la persona dice tener las semanas de cotización pues hay que hacer un estudio o bien existe un acuerdo que tiene el instituto mexicano del seguro social para las personas que tienen un proceso de salud ya un proceso de salud pues bueno sería un proceso oncológico un proceso de amputación o algunas situaciones de salud que son delicadas que son serias toda la enfermedad de serie pero bueno ustedes saben que por respeto pues bueno saben a lo que me refiero si entonces de acuerdo es el 294 que lo emite el h consejo es el único el único órgano facultado dentro del instituto para brindar este derecho si en consiste este derecho muchas de las veces si a las personas les falta las semanas de cotización el instituto lo que hace es brindar con incapacidades hasta que las personas lleguen a la cotización de esas semanas requeridas para su dictamen o bien él es el estudio a fondo tanto en este 3 como en este 4 del porcentaje para ver si fue dictaminada dictaminado de manera correcta y tiene el porcentaje correcto hasta que haya una aclaración de estos si ustedes tienen pues bueno su mismo nombre lo dice impugnación no entonces esto es para ver el desacuerdo del paciente y hacerlo de la manera correcta esto es a breve a breve espacio en lo que se tiene que hacer lo más frecuente los manejamos tres artículos que son los más frecuentes hay muchísimas causas pero bueno esto se los dejo amigas amigos soy su amigo el dog israel ahí está pasando mi correo electrónico el whatsapp me pueden contactar para una asesoría con todo el gusto del mundo nos habíamos retirado un poquito porque no estábamos por aquí andamos fuera del país pero bueno con todo el gusto del mundo estamos muy contentos de estar y con todo el gusto del mundo nos seguimos sirviendo muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben que nos mandan sus sus correos se nos escriben sus preguntas sus felicitaciones muchas 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 gracias seguimos creciendo y pues bueno ahí estamos les mando bendiciones amigas amigos que estén muy bien espero que esta charla haya sido de su utilidad haya sido de su interés y pues bueno si así fue denle un like compártanla y estamos en la próxima muchísimas gracias bendiciones bye bye